Confirmar el punto tercero de la sentencia de focas 1318-1401 en cuanto a condena al coronel Mohamed Alí Zeynaldín, al que se declara promotor y cabecilla del delito de botín agravado por el derramamiento de sangre en concurso ideal con el de rebelión agravada por su condición de militar. Artículos 683 y 686, inciso primero, del Código de Justicia Militar y 45, 54 y 226, inciso primero y tercero del Código Penal a cumplir la pena de reclusión por tiempo indeterminado con sus asesorias legales y la ley de institución, artículo 538 del Código de Justicia Militar. Al resto de los uniformados complotados le correspondió la siguiente pena. A los coroneles Baraldini y Vega, 20 años de reclusión. Para el teniente coronel Tévere, 18 años. Al teniente coronel Pérez Cometo, 4 años. A los mayores Mercado, 20 años. A Vete, 18 años. Monés Ruiz, Romero Mundani y Zacarías, 10 años. Rubén Fernández, 15 y Esteban Rafael, 12 años. Al capitán Brey de Obey, la Cámara lo sentenció a 10 años de reclusión. Un aspecto singular fue la condena del teniente coronel León, 2 años y 1 mes de prisión y para el mayor Linari, 3 años. Ya que estos dos militares, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas los había absuelto en una primera instancia. El miércoles, los camaristas darán a conocer los fundamentos de esta pena que además lleva consigo también la destitución de la fuerza ejército.